En marzo de este año, nos enteramos de la feliz noticia de que la princesa Magdalena y su familia planeaban regresar a Suecia. Desde entonces, Javi ha confirmado que la familia se ha encontrado con uno o dos contratiempos, lo que ha provocado el aplazamiento de la tan esperada mudanza. Ahora, el príncipe Daniel ha hablado por primera vez sobre el regreso de Madeleine y Cris a Suecia y ha dado su opinión al respecto. La princesa Madeleine y su familia llevan muchos años viviendo en el extranjero. Junto con su marido Crisoneil y sus tres hijos, la princesa vivió en Estados Unidos, donde toda la familia se divirtió. Al otro lado del mundo pudieron llevar una vida más corriente y privada que en Suecia, el motivo del regreso a Suecia, anunciado en marzo, era que Madeleine y Cris querían dar a sus tres hijos una educación sueca, recuerdos de Madeleine y Cris. Sin embargo, la mudanza no salió según lo previsto. La mudanza, prevista inicialmente para otoño de 2023, se retrasó un año entero. A finales de junio, Javi anunció que los planes habían cambiado por completo y que toda la familia necesitaba más tiempo para mudarse. El motivo no era mudarse, vender el piso ni nada parecido. Sencillamente, la familia no tenía tiempo suficiente para resolver todo lo relacionado con la mudanza en tan poco tiempo, declaró entonces a Expressing la portavoz del tribunal, Mergerite Torbren, pero ese no fue el único cambio. Poco después llegó la noticia de que Cris O'Neill se había convertido repentinamente en ciudadano alemán. Esto se debe a que Cris había obtenido la nacionalidad alemana occidental a través de su madre cuando tenía dos años, antes de que el país aboliera la doble nacionalidad, cuando la ley alemana prohibió a los ciudadanos obtener varias nacionalidades, Cris no renovó su nacionalidad alemana, explicó Torbrenner Expressing. Cris también tiene la nacionalidad británica y estadounidense. Palabras del príncipe Daniel sobre la transformación de Madeleine y Cris Así que hubo vueltas y revueltas por el camino. Los suecos han esperado con impaciencia el regreso de la familia, al igual que sus parientes suecos, Expressing entrevistó recientemente al príncipe Daniel, quien dijo que al menos estaba deseando que la familia de la hermana de su esposa viviera en suelo sueco de forma más permanente. Eso es bueno. Será divertido, se alegró entonces el príncipe.